Señoras y señores, con todos ustedes la tontuna del día. Esa que está cruzando es mi hermana, ha ido a comprar y ha pasado por debajo de casa de mis padres. Oye, oye, que te decía, escucha. Y luego a mí me ha entrado el Antonio Machín. Toda una vida estaría... Toda una vida... Me estaría contigo... No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo... Pero junto a ti... Versión correcta. Fin de la tontuna del día. Síganme para más recetas.